Chile, 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 ven a un hombre ¡Vaya! ¡No son chingos, no son chingos! ¡Y huequen! ¡Por el hombre, por el hombre! ¡Y el fene! ¡No son chingos, no son chingos! Ahora, ¿cuál está bien? ¡Eso! Escogió mi corazón, ese amor equivocado Escogió mi corazón, ese amor equivocado Y las leyes del amor, me enseñaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar ¡Eso! ¡Qué rico, hijo de chingos! Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar ¡Eso no se leyes del amor! ¡Eso no se leyes del amor! ¡Eso no se leyes del amor! ¡Y las leyes del amor! ¡Todo no se leyes del amor! ¡Oh! ¡Pero no se leyes del amor! ¡Pero no se leyes del amor! Y me queda tu camino Otro amor encontrarás Otro amor que me comprenda Y que te haga volver Otro amor que me comprenda Y que te haga volver Y esto en mi corazón Este amor me equivocó Y las leyes del amor Me obligaron a volver Mucha suerte Lichando el arroz Este es el puño Culiacas y un puño Lichando el arroz 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 Fuerza Perú Fuerza Perú Fuerza Erequipa